Buenas, soy Susana, me he encontrado este jueguecito que parece que es multiplayer y es un mundo persistente en el Steam, se llama Edengrad, todavía está en fase alfa, está super de bofeto, un euro y pico cuando normalmente cuesta 14-15 euros, básicamente, y por eso de que estábamos aburridos, pues dije, pues venga, a la saca, que es Black Friday y hay que aprovechar, ¿no? Bueno, aunque sea una gilipollez, hay que probarlo, así matamos el tiempo, he estado configurando los gráficos para que se vea un poquito mejor, ahora que tengo una gráfica mejor, y a ver que tal sale, aviso que he quitado la música, por eso de los derechos de autor y esas cositas, así que he quitado un poco las sombras y un poquito de la música para no tirar tanto del juego, y que no nos diga YouTube que no nos deja poner el vídeo. Bueno, definición de alfa, básicamente no te dejan elegir género, solamente voy a hacer, chicos, vaya cagada, o sea, ya tengo ganas de cancelar el juego, precisamente, ya lo hemos cagado, vale, ahí ponemos el nombre que quieras, se pone el roleo, las cuatro tipos de voces que te permiten, vaya mierda, en serio, ya a mí cuando me permiten coger lo que él quiere, ya me están echando Pero patada, vamos, madre mía, bueno, vamos a ver si podemos hacer algo con esto, ¿qué es la cosa en el ojo? Vale, si, ojo, ahí está lesionado y todavía no ha empezado Cabeza pequeña Triángulo, aplasta Ay, por Dios, el ojo, ¿qué hace ese ojo? De anatomía de chicos no te da mucho, la verdad Madre mía Esto Que cosas Cabeza pequeña, no sé Por Dios, el ojo El ojo derecho No, es el ojo izquierdo ¿Qué le pasa en el ojo? Me da un mal rollo Sí, enséñame los dientes Muy bueno Por Dios No me pasa en ninguno, medio normal Esto debe ser esto Bueno, voy a estar dándole vuelta un poquito Para no grabarlo todo Y ahora vuelvo Madre mía En fin, se va a quedar así Nunca te hagan nada más admisible Siguiente paso Ah, los pelos Pues nada, pausa y a ver qué sale Bueno, no se ve mucho Pero más o menos se va a quedar así Que con valga no me gusta la gente ¿Qué quieres que te diga? Da una pinta ahí de dejado Listo, nada La estatura Grande Pequenito Pues vamos poniendo No sé Tamaño medio grande Musculatura Si de todas formas no se va a ver 75% Gordo ¿A esto lo llaman gordo? Esta gente debe salir más a menudo a la calle A esto lo llaman gordo A esto lo llaman delgado Ni esto es delgado Ni esto es gordo Nada, vamos a poner ahí No sé Medio fin Bueno, al 50% Comprensión normal Distancia Parece la distancia De la columna vertebral Más largo o más corto A 50% No, venga, a 75% Es que no acabo que te sabe que es esto La distancia Nada, a 50% No sabemos lo que es Pero me parece a mí que la distancia de la columna vertebral Pues nada Siguiente cosa Que asco que no me dejan poner chicas No me gusta manejar tíos No tengo ningún problema de De género Yo lo tengo bien claro A ver, igual toco fin Descarapte Pues sí, sí que no me dejan hacer otros No quiero ver una cabeza de pelo ¿Por qué veo una cabeza de pelo? No quiero ver cabezas de pelo ¿Qué es esto? Bueno Pues nada Tenemos un traje Con un triángulo extraño en la espalda Y otro delante No vemos nada Pero allí al fondo hay luz Ah, mira Se puede meter dentro del personaje Perfecto Pues nada Avanzando Falta una capita de pintura por la zona, eh Pues está puesto con los gráficos guays No veo yo muchos gráficos guays Pero bueno ¿Qué? Capitán John Harris Damos a E para interactuar Bienvenido a la zona militar Amigo Es tu primera vez En esta superficie No es así Si estás aquí Supongo que quieres dejar Los túneles estos asquerosos Sí, por favor No, pero Ahí ¿No? ¿Qué es esto? Bueno Bueno Está bien Es tiempo para que Lo hagas Algunas personas Llaman a este lugar Purgatorio No me imagino por qué Debe ser por la pintura Y la humedad Otros le llaman La puerta del paraíso ¿En serio? Pronto verás que Por ti mismo Y decidirás tu opinión Es un putre horrible A ver No me chupes las botas Vale Volvamos al asunto He estado leyendo Trasfondo Y entrenando Y el entrenamiento Que ha recibido Y parece que lo voy a dar Next, next, next Y acabamos antes Básicamente En resumen Lo que estaba hablando Este hombre Es que hay un sitio Que es la superficie Es donde nos van a mandar Él dice Le hemos preguntado Si le ha ido Él dice que es muy viejo Que le da susto Y que no vuelve a bajar Básicamente Que nos manda a nosotros Somos el cebo con vida El cebo con batas Y nos está diciendo Que ahí abajo Que sobrevivir Que hay que aprender A identificar Plantas comestibles El agua que se puede vivir De animales Caza de animales Básicamente Un juego de supervegancia Pues me ha dicho Que va a ser por el centro médico Antes de alargarme Por eso de coger Algún kit médico Y tal Hola Jackson Que sexy Con la armadura Esto que será La superficie del planeta Imagino Pero tiene un color Que normalmente Estas cosas Los oloráxicos Y tal Suelen ser de color Como me aliento Y aquí lo han puesto En LED azul Vamos a ver Aquí lo más que saltado Sí, esto Yo se lo miraba Aquí se le toma todo mal Salida Eso es una buena palabra Pues nada Básicamente lo he dicho Avanzo por el corredor Si quieres bajar Al mundo externo A ver si no me la escupí aquí Y encontrarás el hospital Donde conseguirán Los primeros kit de Curacao Aquí en médicos Ah, la cámara Que se patina Pues ahí por el hospital Pues irá por aquí Tiene un gráfico muy brillante Aquí tenemos un cristal Muy mono Tomas un café Ahora voy a robarte Todo lo que tengas Que se queda Que mal rollo Aquí vamos a salir Con lébola Encima y todo A ver Esta gente Este es el hospital ¿Vale? No es una Habitación para dormir Esta gente son los que están malos No se escuchan ahí Las toses Y tal Oh Atira un poco la cámara No sé por qué Se me escurre Este es un jugador Sí Seguro Y aquí tenemos El centro médico Pero no nos ha dado nada ¿Por qué? Vamos a dar por sacos del café No me has dejado Muy mal Allí hay alguien con pinta De poder quitarle algo Y así enfermería No recuerdo ponerme unos escotes así Esto debe A lo mejor te da un plus Interactual A ver Dame algo Pues no Básicamente nunca me he visto así Esta gente tiene un concepto De enfermería Aquí ya ves tú Vamos a ver qué pinta Han puesto la de enfermeros Yo soy enfermera Yo no he visto así En serio Qué imaginación perversa Por Dios Bueno Básicamente le hemos dicho Que nos ha mandado el capitán Y nos ha dado un montón De cositas de kit médicos Y tal Esto es para hablar con ella Paso olímpicamente Me ha hecho que coja Antisépticos Hierbas Blablabla Ya está Me lo ha dado Niña ponte algo Que te vas a resfriar En serio Yo no trabajo con estas pintas Si yo trabajara así Yo creo que en Mazda No se moriría De un atacar el corazón En serio Qué impresentable Por Dios Estos chicos Programadores Pervertidos ¿Puedo abrir cositas? A ver Pues sí Tarjeteamos Y le damos a la E Pues vale Vale Básicamente nos dice Que pulsemos a la E Si no abre esta pantalla de inventario Y ahí vemos Un kit médico Esa es el madro que llevamos Aquí no tenemos escudo No tenemos alma Ni no tenemos casco O sea básicamente Camiseta Pantalón Y zapatos Para estar un poco decente Por la base Pelotillas no A ver ¿Qué es esto? Medicamento del doctor Haruko Vale Un kit de médico Básico Y vendas A ver si te me hago mal Nada 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 Pues bueno Vale Ahí estamos Estamos ahora ahí Para cerrarnos Vaya Tengo un deljavi O sea Es la misma Alicia Rose Sí Ostras Qué mal rollo Me da esto Tengo un deljavi O son gemelas Esto Y además Le preguntas Y te dicen Dice Estás buscando algo De placer Cariño Uy dios mío Pero que es esto Madre mía Yo Ves Ves Por eso yo No quiero yo Persona gemela Y allí hay dos Y está la tercera Esto me recuerda Al juego de Pokémon GO En el que Vas a curar tus Pokémon Y te encuentras un montón De enfermeras Que son todas Exactamente iguales Son todas Gemelas Primas Y no sé qué Esto es igual Qué madre Me están dando Estas Madre mía Esto es una puerta ¿Puedo abrir la puerta? ¿Qué es usted? ¿Por qué me ponen un panel? Que no puedo atravesar Yo quiero atravesarlo ¿Por qué no puedo atravesarlo? No le doy a la vez No vamos a robar mucho Por ahí Y bueno Ya está A ver Dice Vete al centro médico Y habla con Haruko Ya lo hemos hecho Ahora ve al almacén Y habla con Colzac ¿Tenemos un mapa? Sí ¿Y dónde estamos? ¿No podemos mover el mapa? ¿Y esto no será? No Vale Tenemos un mapa Pero como no sé ya Dónde estamos Como si no tuviéramos nada O sea que básicamente Está bien la cosa Muy bien A ver Básicamente nos ha dicho La enfermera Que no podíamos coger Las hierbas de la caja Porque se habían agotado O algo parecido Aquí tenemos que ir al almacén Ahí está el hospital Y aparte en el almacén Tenemos que conseguir Ejecuotas Pero esto es Ejecuotas Donde están los Los soldados Tenemos que encontrar Un sitio que es El almacén Esto es Warhammer No Warhammer Yo creo que es aquí Warhammer ¿Cómo significa Almacén? Y aquí dice Que tenemos que ir al almacén Al historaje Pues supongo que será aquí Depósito Madre mía Echa de policía aquí ¿No? Soldados O lo que sé Tengo que recorrer una fábrica Cuidito A ver Corza Sí, está el sitio Ando lo ha mandado Pues nada Le damos a ley Hablamos con el hombre Un culo de oro Que necesitas El capitán Harry Lo han mandado Pues bla 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 Bueno, parece que básicamente Me ha dicho esto Que tampoco tiene No sé que será esto Del depósito Parece que esto es Como el almacén tuyo Para dejar objetos Pues me ha dicho Que no había Así que Vamos ahí A otra sección De lo que sea Esto No sé si es una base Una nave O algo así Porque por lo visto En el warehouse No hay nada Vamos a mirar esto Porque Seguimos necesitando Las hierbas Y no lo han dado Así que por lógica Nos queda este sitio Alguien me ha sabido Eso Qué mal Esto parece que es una zona De crafteo Porque son máquinas de cosas Pero yo no quiero Una máquina Esto parece Como si fueran Para craftear objetos ¿No? ¿No? ¿Ahí hay gente? Esto es la cocina Esto es la cocina Esto es la cocina Y ya Empiezan a duplicar Debe ser como Lo aprenden Y le echan una gota De agua Y salen 7 o 8 Enfermeras Qué mal Reino Están A ver esto Parece que son máquinas De 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 Algo De 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 al momento no podemos tocarlo oh, la sala de tiro no quiero disparar, no tengo armas como veo que puedo disparar yo sigo buscando mi arma voy a parar y a ver si voy a tomar las manos bueno, parece que hemos estado en el centro médico y la doctora parece que está cabreada con este porque siempre le está dando medicamento y este sigue pidiendo, ya ha dicho que sobre su cadáver que no le da más, entonces hemos vuelto a hablar con este y le decimos lo que ha pasado entonces básicamente decimos que se ha negado a daros nada y me manda de vuelta así ya vamos básicamente nos ha mandado aquí al tanto en este creo que los objetivos pueden ser los puntos rojos que vemos ahí en el radar esto es un video de fondo, es macabro, quizás sí, este es un lado de lo que es vale, este hombre nos ha dado una pistola de plasma del militario, ¿dónde está? lo ocupamos, tal un poquito no sé, yo creo que se coloca el sol No tenemos piso, ni mira, ni nada Vale, no tenemos los especiales Pues bueno, fijamos, mira, con la derecha Y disparamos Nos ha visto, ¿no? ¿Por qué dispara la cabeza cuando puedes hacerle mucho más la puñeta? A ver, vamos a ver Esto está por el poder, pero por este lado, ¿dónde está? Habla con el Sojeto Matín, pero es que para allá no se puede ir más ¿No será este hombre otra vez? ¿Tú quién eres? No, tú eres Milik Y no puedo atravesar la pared A ver, ¿qué queremos? No da igual que sea Me da igual lo que pase afuera Dame algo Dame cura Enseñale a Bob a construir ¿Será más bien que me enseñen a mí? ¿Dónde está Bob? ¿Dónde está por ahí? ¿Qué bueno? Ah, seguro que está Bob por ahí A ver si le voy a tirar de la nave A ver si le voy a tirar de la nave ¿Dónde está tu voz, no? ¿Qué pasa contigo? A ver Vale, es que tenemos una web que decía que era enseñar a construir Pero pensaba que era en esa sala de construcción Aquí dice, no, que hay que ir a la superficie Y encontraría un talbo Y nos enseñará a construir Digo yo, ¿qué será esto? Pues si no, va a ser divertido En plan de... Vamos al tabulador Y como me marcho yo de aquí A ver, con este aparato Seguro Abre la puerta Y allá vamos Bueno, ya estamos aquí abajo Está un poco desértico Aquí, antes de la puerta Pues no es nada espacial Que es lo que parece al principio Parece que es una base subterránea de estas de... De catástrofe y tal Vale, este hombre es para entrar y salir otra vez al refugio, ¿no? ¿Cómo se llaman? Refugio en la montaña Vamos a ver un poquito más de lejos Una antena Y una puerta Vamos a ver Entonces, ya tenemos que encontrar algo Y pero supongo que será ese punto así amarillento Que se ve en el mini radar Vamos a ver Que ahora quiere decir Tenemos mapa Pues vamos a ver Pues supongo que salimos de aquí abajo, ¿no? Salida del mapa Yo creo que estamos aquí abajo Porque el punto naranja Lo tenemos justo al norte ¿Ves? ¿Cómo seríamos estos? Ah, estamos aquí Pues entonces En esta roca de aquí está el refugio Pues tenemos que volver ¿No se podrá poner el radar? A ver No, no podemos O sea, quería ponerlo fijo Para saber el norte Y su vital de referencia Y este que está ahí Sara Lorenz No te da ninguna exclamación De que tengo problemas Nada Esto se va a pedir al marido Se ha ido huyendo Cuando lo habéis estado peinado Busca a mi marido Este es por lo típico Problemas en casa Se fue a buscar tabaco Y han pasado meses Y todavía no ha vuelto de la tienda Ya Ya Buscaremos A ver Abrimos mapa Este hombre te ha escondido aquí Vale, vale, vale Luego, luego Vamos a hablar con vos Y ya nos quedan Todas las cuevas de arriba hechas Se decía que estaba al lado De una maquinaria Esa especie de excavadora O lo que sea eso Debe ser ¿Dónde está este hombre? Me voy a andar muy lejos Y esa cajita Oh, mi sombra está por ahí Oh, sí Podemos abrir ¿Qué es esto? Es un juego para abrir cajas Y tenemos cinco ganzúas solo Bueno, no me ha quedado al final Oh, Dios mío Ahí está El cofeto feliz Y yo sin ganzúas Esto te ha dado un bicho al nivel 4 Vale Esto puede acabar muy bien O muy mal ¿Qué pasa si mato un bicho al nivel 4? Me parece que va a salir por patas Oh, Dios mío Bueno, no tengo la sensación de que me están pegando Uy, qué mala tontería Malte dicho Y sí Podemos coger algo Como saben para que vale Nos llevamos todo Luego traemos un bicho por ahí De nivel ¿Me está pegando algo? No Ese es de nivel 4 No sé Me he cargado uno de nivel 2 Me ha costado Aquí está Tutorial Dice para Bloquear Que lechis No bloqueo Venga ¿Qué es esto? ¿Por qué se desgrace? ¿Pero qué es esto? ¿Dónde está el sol? ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué te he dicho? ¿Habéis visto que salto más raro eso? O sea, estaba allí Y de pronto la barra de vida debajo de los pies ¿Pero cómo es esto? Cosas más Estresantes Bueno, vamos a ver Seguimos para nuestro sitio Bueno, me refiero ir por arriba Podemos ver por dónde la meto Y la sombra No quiero ver personaje Muy feo Debe ser aquel que se vea al lado ¿Camión? ¿Track? ¿Camión? Sí, debe ser eso ¿Debe ser eso? ¿Debe ser la excavadora? Eh No han sido muy Graciosos contigo Pobrecito ¿Qué gafas le han puesto? Me llaman El constructor Me han dicho que viene el mercenario Que sí Enséñame Que sí Que le gusta construir Muy bien Sí, empieza el tutorial Porque ya está un poco pesado Uy Esto de tener el botón De la acción Justo cuando En el mismo botón Donde pega golpes A ver a ver Yo termino teniendo problemas Pegando a alguien Sin querer Vale, ¿Cómo empezamos? Verona pues Y un Campamento de hecho de fuego Una hoguera Para construir una tienda Abre tu mochila Toca el icono de tienda Y elige un lugar Donde colocar tu campamento Vale Primera pues Construir el campfire Esto que es Building 8 ¿Qué es esto? Oh, mira que bien Voy con un mapa Que bueno Entonces no Voy con el campamento Oh, me voy a dejar prenderlo Bueno, pues ahora A ver, ahora se lo ve mucho, ¿no? No Tiramos el chono Y tiramos esto Muy bonito ¿Ves? Es el matillo Esto le da mucho Esto le da el campamento O cargarnos algo Porque básicamente Nos hemos quedado Ya directamente A ver Vale Eso era recuperar Demasiado cerca De una pasada Volvemos a colocar Nos hacemos más ganzadas ¿Y esto que es? A ver La campaña Vamos a ponerla No se puede rotar No se puede rotar A ver No se puede rotar Bueno, pues ya está pronto No se como se puede rotar Si hay los corchetes Pero luego los corchetes No hacía nada Ya los cubrieron Más adelante A ver Ya hemos hecho el campamento Ahora bien Material para construcción Hay que conseguir Básicamente Que chopé Los árboles Vale ¿Dónde hay árboles? Dice Si hay árboles Por allí ¿Dónde? Vamos a tirar esto ¿Esto qué es? No sé yo Si debería volver No tenemos voto Estaba pensando Que voto Y voy a decir ¿En serio Me está diciendo Que vaya allí Por algo Esto no puede ser A ver Bueno Pues parece que sí Vamos para allá Seguro que nos encontramos Con más escorpiones Me quedan 27 balas De esta forma Había que probar Eso De pegarle tiros Algo Los árboles Muy feos Tengo los gráficos A tope Que raro Bueno Esto es lo mejor Que no salimos De los gráficos A tope todo Y No tiene mucha calidad En fin Antes de hablar De un arbolito Esto es un árbol Vamos a hablar A correr Te dice que nuestra hambre Aumenta con el tiempo Y se pierde En punto de seguridad Vale Hay que encontrar comida Algo Tirado Ahora Vamos con el tocón Y a cortar un trocitos A ver A ver Nos ha dado esto Un trocitos en madera Y unas cuantas ramitas No sé si dice el otro árbol Por si acaso A ver Vamos a la E Y vamos a cortar Ya tenemos el tocón Más de lo mismo Y vamos de vuelta Bueno Aquí tenemos la madera Ay Dios mío Que gafas tiene esta A ver Vale Ya tengo la madera Quiere que hagamos Alguna especie de Plancha de madera Básicamente ¿Qué es esto? Ah Hemos subido a level Level up Level up Dice que queremos Hacer una prensa Pues yo creo que las prensas Se hacen como una maquinaria Por aquí Con una sierra Que la había antes Sí, sí, sí Esto tiene que ser esto Blanca ¿Y cómo se hace esto? No tengo muy claro Si estoy haciendo O no estoy haciendo Creo que sí Porque salí tres Volvemos con este hombre Que me da susto Que le han puesto las gafas Vale Ya tengo suficientes Planchas De madera Tenemos que construir Un muro Tengo que hacer En un campo De carpintero O sea En una mesa De carpintero Debe ser esto Un muro De madera Crea No tenemos más Pero hemos creado una ¿No? No 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 Necesitas cinco ¿Y cuántas tenemos? Eh Tenemos uno No No ¿Y cuántas nos piden? A ver Ah vale Nos falla Que nos dice Que la cree Pero también La tenemos que colocar Si miramos aquí Vamos aquí Ah Estamos en muestra Que ha dormido Aquí vamos a comer ¿Por qué se ha puesto Loco de esto A disparar? No sé ¿Qué está haciendo? Se ha puesto A disparar De pronto Mira Si es que Vale Ya Vale Ya En serio Se ha activado Disparo solo Se ha vuelto loco En serio Vale Le he quitado la pistola Porque no sé por qué Se ha puesto automáticamente A pegada Y disparos Como si no hubiera Mañana Le he tenido que quitar La pistola A la mano Porque está loca No sé lo que está haciendo Vale La hemos colocado Horriblemente Pero bueno ¿Me puedes enseñar algo más? No Ya sé todo lo que Hay que saber O sea Cortárboles Por muros ¿Y qué pasa con el techo? ¿Y el suelo? ¿Y los escalones? ¿Y las puertas? Vale Ay Qué cosa más larga Pues bueno En teoría tenemos que ir ya a la ciudad Y empezar a ver las cueces ahí dentro O terminar la cuece que tenemos aquí De la mujer que se le había escapado al mar Y le había que ir a rescatarlo Algo parecido No voy a cortar el vídeo Ya hemos visto más o menos Como se inicia A lo mejor marimo y algo a continuación Puede que no Ya se verá